Música Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Hoy como siempre vamos a tener un tema muy interesante de salud y en este caso en particular, nos vamos a enfocar en la columna vertebral. Ustedes saben que en nuestra espalda tenemos esta cadena de huesos que son los que protegen la médula que es la que en definitiva transmite todas las señales nerviosas que vienen desde el cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo. Pues bien, esa cadena de huesos llamada columna vertebral, muchas veces puede verse afectada por una serie de dolencias. Entonces vamos a hablar sobre este tema que muchas veces causa molestias en la espalda, sobre todo dolor, y cuáles son las alternativas terapéuticas para mitigar este tipo de problemas. Por supuesto, todo esto en compañía de un invitado muy especial el día de hoy, con el cual estaremos contestando cualquier consulta que ustedes tengan a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Tratamiento de las enfermedades de la columna. La columna es el pilar del cuerpo humano. Ante los dolores que generan las enfermedades de columna, nos quejamos y nos encorvamos. Pero, ¿sabemos cuáles son y qué dolores generan? Con frecuencia, las enfermedades de la columna provocan dolor cuando los cambios óseos presionan la médula o los nervios. También pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad, pero algunas veces incluyen el uso de aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía. Intervencionismo en dolor lumbar. Tras estudiar bien tu situación y normalmente cuando la combinación de tratamientos más conservadores, como los farmacológicos y la rehabilitación, no den resultados esperados, los especialistas podrán proponerte distintas técnicas intervencionistas contra el dolor. Incluso, podrían recomendártelas directamente para acelerar tu recuperación, de manera que puedas volver a normalizar tu vida cuanto antes. En su conjunto son procedimientos mínimamente invasivos, practicados en la vecindad de la estructura nerviosa, de una articulación o una fascia, que son las membranas que separan los distintos músculos, que pretenden aliviar el dolor de manera drástica e inmediata, procurando conseguir la mayor duración posible de dicho efecto beneficioso. Aunque son distintas y muy variadas, cuando hablamos de técnicas intervencionistas del dolor nos referimos a técnicas infiltrativas perineurales, articulares o interfaciales, técnicas de radiofrecuencia, técnicas neuromoduladoras, técnicas neuromoduladoras de neuroestimulación. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor y recuerden, hoy estamos hablando sobre las enfermedades, las dolencias de la columna vertebral y sobre alternativas para el tratamiento de las mismas. Y como se los había ofrecido hace unos minutos atrás, procederé a presentarles a nuestro invitado especialista el día de hoy. Se trata del doctor Raúl Chimbo Jurado. Él es ex alumno de aquí de nuestra querida universidad, es doctor en medicina y cirugía de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado en traumatología y ortopedia realizado en la Universidad de Guayaquil. Ha hecho estudios de perfeccionamiento en patología de columna en la Universidad de Chile y es traumatólogo ortopedista en el Hospital del Día Efren Jurado López. Doctor Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también. Y recuerden, amigas y amigos, que durante nuestro programa, como siempre, estaremos atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618. Bien, ¿qué le parece, doctor? Doctor, sí, antes que nada, iniciamos comentando un poquito al respecto de la columna vertebral, ¿sí?, ¿qué es?, ¿para qué sirve? Y, sobre todo, pues, ¿qué situaciones son las que pueden provocar las dolencias de las que normalmente las personas podrían llegar a padecer? Bien, en definitiva, la columna es una consecución y superposición de vértebras. Estas vértebras tienen varias funciones. Entre estas, primero darle estructura y darle forma al resto del cuerpo, es el eje central de donde el resto del cuerpo inserta o adhiere sus estructuras también para estabilizarse o mantenerse. Es la estructura mecánica central del cuerpo. Por otra parte, también es la estructura ósea de protección del canal, a través de un canal de la médula y los nervios que de aquí salen. La intención de la columna, entonces, es permitir movimientos de esta estructura de manera armónica, mientras además protege estas estructuras neurales que contiene. La columna vertebral en sí es un área compartida de especialidades, al punto que la manejan tanto el traumatólogo como el neurocirujano. Hay áreas específicas de la columna que puntualmente maneja o solo el traumatólogo o solo el cirujano. El neurocirujano, por ejemplo, la escoliosis, preferentemente la maneja el ortopedista, el traumatólogo por sus connotaciones biomecánicas. Y tumores medulares, tumores neurales, preferentemente la maneja el neurocirujano, por experiencia en resto de tumores del sistema nervioso. Bueno, entonces, es las diferentes patologías que pueden ocurrir en esta estructura la que se encarga el especialista, el cirujano de columna o el ortopedista o el neurocirujano que han fundamentado o han ampliado su formación en esta área particular del cuerpo por las connotaciones que tiene, tanto biomecánicas como neurológicas. Es decir, cuando hablamos de la columna vertebral, como el término lo está indicando, y de manera análoga a la columna de un edificio, de una casa. Usted bien ha dicho, sobre una columna, descansa, sirve de eje, en este caso, para nuestro cuerpo, en donde se insertan una serie de estructuras musculares y demás. Pero no solo eso, es decir, la columna no solamente que proporciona este soporte, digamos, para nuestro cuerpo, sino que además constituye un conducto, un canal por donde pasa la médula espinal que, como en alguna ocasión hacíamos en otro episodio una analogía, pues recuerden que el cerebro es en donde se generan todos nuestros impulsos nerviosos. Nosotros funcionamos con electricidad. Entonces, tienen que imaginar que hay un gran cable que distribuye toda esa electricidad a todo el cuerpo que nace desde el cerebro y baja por la columna. Y ese cable, que es muy grande, que es la médula espinal, pues a partir de él nacen una serie de ramificaciones que son todos los nervios que distribuyen esta electricidad al resto del cuerpo, que es la que nos permite, así como movernos, también sentir lo que ocurre a nuestro alrededor por medio de nuestros sentidos. Entonces, de ahí que la columna, esta serie de huesesillos, como bien menciona el Dr. Chimbo, pues no solamente que da soporte, sino que da protección y movilidad. Entonces, yo creo que esos tres aspectos son importantes destacar porque eventualmente son los aspectos que podrían verse afectados en la columna. Y como bien lo dice, pues debido a que hay estructuras óseas y hay estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso, cuando hay una afectación de la misma, pues muchas veces hay la necesidad de la participación tanto del cirujano, traumatólogo, ortopedista, que sería el de los huesos, ¿verdad? Y o el neurocirujano, que es el que se encargaría de las estructuras del sistema nervioso, es decir, específicamente de la médula y los otros aspectos relacionados con la misma. Se ha llegado ya a formar una subespecialidad en columna. Ya. Subespecialidad que puede ser auspiciada, que puede ser direccionada a o el ortopedista o el neurocirujano. Se ha llegado a decir que la columna la trata y la opera quien se ha formado en esa subespecialidad. Y es de esta manera que preferimos tener una formación integral sobre esta patología, sobre esta área. En la columna existen enfermedades tanto degenerativas, que es la que se provoca por el paso de los años, en la columna, igual que el resto de nuestro cuerpo, se desgasta, envejece y van formándose las distintas consecuencias a este desgaste. También existen patologías traumáticas, las caídas, los esfuerzos, los movimientos violentos pueden provocar lesiones en esta. También existen las enfermedades deformativas o deformantes, como las escoliosis o deformidades congénitas que pueden provocar estas enfermedades degenerativas. También existe el área infecciosa tumoral. En esta subárea de la columna vemos las patologías como la enfermedad de POT, que es la tuberculosis vertebral, vemos las disitis, que son las infecciones del disco, los espondilodicitis, que son las infecciones del disco y la vértebra. Es así que se ha subramificado la especialidad de la columna y el médico ortopedista neurocirujano, que se forma en cirugía de columna por otra subespecialidad de otros tres años, tiene el conocimiento integral de esta área. Siempre hemos dicho que el médico general es el que sabe algo de todo. Así es. El médico especialista es el que sabe todo de algo. Y el médico subespecialista es el que se ha perfeccionado en el manejo de esta pura patología. No vemos con frecuencia los tumores como vemos la lumbalgia pura. Pero sí, el especialista que se ha dedicado al área de tumores e infecciosa logra acumular experiencia en esta área porque recibe derivaciones del resto de ortopedistas o neurocirujanos, especialistas que en él confían y en su formación también confían y le derivan a él los casos. De esta manera podemos acumular casos. Esa es la intención de subespecializarnos. Esa es la intención también de difundir en el medio estas subespecialidades y de permitir que el resto de especialistas direccionen conforme corresponde a los colegas que tienen una formación en un área que es muy específica, muy particular. A nivel hospitalario, esto de derivar a subespecialidades es muy bueno porque se beneficia el paciente porque recibe atención de alguien que se ha formado en esto. Se beneficia a la institución porque prioriza o direcciona sus recursos de una manera más eficiente. Eficiente, sí, usa sus recursos de una manera más eficiente, es verdad. Y también se beneficia el especialista porque acumula experiencia en una pura área, en una área puntual. Que si trabajara solamente a nivel privado o de manera independiente, no lograría el mismo acúmulo de experiencia. Esa es la razón en la que el médico busca siempre tener una práctica privada, pero además una práctica hospitalaria. Que le permita tener acceso a estas patologías o a este tipo de universo de pacientes que no son tan frecuentes. Correcto. Doctor, ¿qué le parece si atendemos una llamada telefónica que tenemos en este momento en espera? Perfecto. Sí. Hola, muy buenos días. ¿Cuántos días, mi doctor? Le estoy llamando desde la ciudad de Ambarco. Un abrazo. Lo que pasa es que yo, a ver, hace seis años atrás a mí me detectaron como es el cáncer al córder en el útero y ovario. En solta hicieron sesiones y todo eso, me sacaron útero, ovario y todo eso. Ok. Ya. Hice esto, a mí el doctor, aquí en solta, aquí en Ambarco, nunca me dijeron, mire, al momento que le sacan otro ovario, me sacaron también, estaba contaminada la bolsa, envuelve la grasa, algo así. Me sacaron todos esos órganos. Pero después de unos... Eso me detectaron en el 2012. En el 2015, mi enfermedad fue agravando de huesos, me dolían mucho los huesos y tantas cosas. Empecé a reenviar, las rodillas me dolían. Y un día de la noche a la mañana caí así, sin saber, sin pensar, me dolía la columna, era un dolor fatal, como que me han dado una pieza y no podía ni mover las piernas. Me llevaron a un matólogo, a hacer necesidad, y me dijeron que este problema se produce... ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? Ahorita tengo 42 años. Ok. El traumatólogo me dijo que este problema de huesos que se había originado es porque en solta debían haberme tratado con hormonas no químicas, sino naturales o hormonas sintéticas. A mí nunca me dieron eso. Ok. Entonces yo me salí y dejé de tratarme en solta y empecé con un médico traumatólogo particular. El doctor particular me estaba dando, me da para los huesos y venas, porque me dice que tengo osteopenia y osteoporosis de no saber. Me está dando, me trata con mi vena y me trata con las hormonas tibonela. Entonces, me dicen que, según lo que me dicen es que la sangre necesitaba calcio y se robaba el calcio de mis huesos y por eso es que mis huesos se debilitaron. Mi señora, y en concreto, ¿cuál sería su consulta? Mi pregunta principal es, el dolor de los huesos me viene, o sea, no es todos los días, sino es cuestión de horas, me debilito, no puedo ni caminar. ¿Qué exámenes podría hacerme? Porque según los exámenes que me he hecho es solamente que tengo la columna y los antebrazos, osteopenia y las caderas osteoporosis. Mi querida amiga. ¿Qué exámenes, qué médico o qué exámenes podría yo hacerme aquí? Bien, enseguida vamos a contestar su consulta, no sin antes hacer una pequeña pausa, así que no se vaya, mi querida amiga, ni ustedes amigos, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre los padecimientos de la columna vertebral y su tratamiento, en compañía del doctor Raúl Chimbo, especialista en traumatología y ortopedia. Y al finalizar el bloque anterior, una amiga de Ambato nos hizo una consulta en relación a sus dolencias, específicamente su dolor de espalda, todo esto derivado a partir, aparentemente, de una cirugía que a ella le realizaron. Entonces, doctor, le doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, como comentamos en la pausa, es una pregunta bastante amplia, nos permite topar varios temas al paso. Y bueno, aprovechemos la pregunta para abordar también esos temas. La señora menciona que tuvo una cirugía previa, una cirugía de histerectomía y oforectomía. Al realizar la histerectomía, al resecar también en este acto quirúrgico los ovarios y todo el aporte hormonal que esta estructura, que este órgano produce, estamos formando o estamos llevando a la paciente a una menopausia quirúrgica. No es una cirugía que se hace con tanta frecuencia, es una cirugía que se hace puntualmente para un caso específico, cuando el riesgo-beneficio lo amerita, no es que cumplen 45, 50 años y tienen que recomendar, de manera recomendada, hacerse esta cirugía. No es así. Cuando el beneficio de la paciente justifica esta consecuencia de la menopausia quirúrgica, se lo tiene que realizar. Y al empezar la menopausia quirúrgica y toda esa cascada de trastornos hormonales y metabólicos que inicia esta situación, también se altera, entre otras cosas, no solamente el ánimo, no solamente empieza la depresión, sino también hay un trastorno en la fijación del calcio a los huesos. Tiene que ser, primero, valorado. Son situaciones que son predecibles y pueden ser también por eso prevenidas. La paciente, después de una cirugía radical como esta, debe seguir atenciones médicas en referente a los síntomas que presenta y también tiene que tener un reemplazo hormonal conforme lo vaya determinando el especialista que la tiene a cargo. Por otra parte, existe, aparte del tema hormonal y metabólico, a partir de la menopausia quirúrgica, también es que después de una cirugía abdominal, después de una cirugía amplia de la región abdominal, los pacientes tienen ciertos mitos, ciertas conductas, muchas que no se las dice el médico, sino se las dice el medio o que están ya arraigadas en nuestra población y las cumplen de manera tácita, sin prescripción médica, por ejemplo, se ponen unas fajas que limitan el movimiento abdominal, pero le protege la herida, tienen esas creencias además, evitan ciertos movimientos, prefieren descansar y no mantener una actividad física porque se protege la herida, hay que cuidar los puntos, son situaciones que son contraproducentes. Tal vez son necesarias en la fase inicial, en el posoperatorio inmediato, pero en adelante, este reposo, esta falta de movimiento muscular, abdominal, lumbar, dorsal y pélvico, esta faja que también restringe los movimientos, es más contraproducente, es contraproducente porque disminuye el ejercicio, una vez que la faja está puesta, estos músculos se hipotrofian, disminuyen su tamaño y su fuerza y ya no pueden realizar los movimientos que necesita la persona y al sacarse la faja, estos músculos débiles no pueden suplementar el trabajo que requieren y empieza el dolor. Por otra parte, hay que recalcar que hay enfermedades reumatológicas como por ejemplo la fibromialgia, que después de la menopausia, florecen sus síntomas más diversos, sus síntomas más evidentes, es probable que esta menopausia quirúrgica, que también la haya sacada. Hay iniciado, o sea, el pie para iniciar la sintomatología de polimialgia, poliartralgia, somatizas. Con dolor. Que puede tener la persona con fibromialgia. Entonces, primeramente es una valoración integral, una cita médica que permita no solamente ver exámenes, sino exámenes en laboratorio y gabinete, sino el examen físico. El buen médico es el que correlaciona lo que encuentra en un paciente con lo que tiene en sus exámenes. Es difícil dar una opinión valiosa, sobre todo una opinión valiosa en consultas que se hagan por vía telefónica, o consultas que se hagan por WhatsApp. Es complicado educar al paciente a decirle que no es tan valioso lo que yo puedo decirle cuando me envía una radiografía, una ecografía, un informe de una resonancia, que cuando yo lo puedo examinar y correlaciono lo que hallo al examinarla con lo que me dicen los exámenes. Hay muchos falsos negativos, muchos falsos positivos que son, más bien, tienden a confundir. Un tema aquí que puede toparse es que la enfermedad degenerativa de la columna y las articulaciones es algo a lo que todos vamos. Doctor, ¿y qué le parece si continuamos hablando de eso? Pero primero atendemos una llamada que tenemos en espera, ¿le parece? Perfecto, muy bien. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Hablo de aquí, Jean Bato. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudar. Para hacerle la pregunta al doctor. Encantado. Yo tengo unos dolores debajo de la rodilla. Ok. Dicen que los doctores aquí, que los tendones están, no desarrollan, ¿no? Uh-huh. Ya. Porque ando y me duele duro. Ya me he hecho ver con cuatro doctores, me han hecho la radiografía, están perfectas las rodillas. Uh-huh, uh-huh. Y usted, ¿qué edad tiene? 82 años. 82 años. Bueno, en este caso, pues, la consulta de nuestro amigo se sale un poco de la temática de la columna, pero, pues, aprovechemos puntualmente para ayudarlo porque, pues, él está preocupado por este dolor que tiene debajo de las rodillas. Podemos darle una respuesta puntual. O sea, el dolor de la rodilla a esta edad también puede deberse a una hipotrofia muscular o a una hiperreactividad de los músculos, sobre todo, y tendones de los isquiotibiales. Por debajo de la rodilla, como él menciona, si es que presenta el dolor, pero además dice que tiene una radiografía aparentemente normal, tenemos que buscar una afectación que es la irritación crónica, la tendinosis, en la pata de ganso. Se llama pata de ganso porque aquí se insertan tendones que entre sí tienen membranas que forman una estructura que semeja a una pata de ganso, el semimembranoso, el semitendinoso, se encuentran aquí insertados. Y cuando hay trastornos como, por ejemplo, pie plano, el paciente pisa con su pie plano y el pie hace esta pequeña torsión y los músculos y tendones por debajo de la rodilla, que son los isquiotibiales de la pata de ganso, sufre una tracción y torsión constante y ese movimiento constante en cada paso que da con su peso y su actividad, va fatigando e irritando o inflamando de manera crónica esta inserción muscular y tendinosa. Otra vez es necesario un examen de un ortopedista, valorar la marcha, ver si a veces es necesario solamente usar plantillas, plantillas que corrijan ese aplanamiento del arco. También pueden haber otras situaciones que pueden generar dolor por debajo de la rodilla en una articulación que no está artrósica, que no está degenerada, pero ya es el examen clínico del ortopedista el que permitirá discernir que otra patología puede encontrarse. Pero la más frecuente es la tendinosis isquiotibiales por la pronación o la torsión que sufre el pie cada vez que da un paso. Correcto, muy interesante. Es decir, lo importante aquí es siempre que nuestros amigos televidentes a partir de las consultas que hacen y aprovechando siempre la compañía de nuestros invitados especialistas, tengan este tipo de asesoramiento o guía para que ellos en su momento hagan ya lo que corresponde, que es como bien lo dijo el doctor Chimbo, pues acudir al especialista indicado para que ya en consulta, en presencia ya del interesado y del médico, pues este puede hacer una valoración completa y ya pues hacer las evaluaciones que corresponden para llegar a un diagnóstico definitivo y en función de ese diagnóstico pues dar las recomendaciones y el tratamiento específico, ¿no? Porque a veces pues uno quiere solucionar todo pues con un examen o con una pastilla y la cosa no funciona así, ¿verdad? Bien, tenemos otra llamada en espera, ¿qué le parece si la atendemos? Muy bien. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, bienvenida. Sí, mi nombre es Elizabeth Martínez. Elizabeth, bájele el volumen a su televisor y solo hábleme por el teléfono para que no se escuche ese eco que es un poco molestoso. Ya, ya, ya doctor. Mi nombre es Elizabeth Martínez y llamo desde Esmeralda. Ah, bienvenida Elizabeth. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Un abrazo para todos nuestros amigos esmeraldenses. Mi esposo, mi esposo tuvo, salimos al centro, pisó mal. Y desde que tuvo ese problema le duele la columna, la cadera, a lo que se sienta le duele los músculos también por el debido problema de ese mal pisado, pero dolores en la cadera fuerte y en la columna. Correcto. ¿Qué podría hacer, doctor, con eso? Mi querida amiga, ¿qué edad tiene su esposo? Tiene 66 años. ¿Y él se cayó o simplemente hizo como un malnueve? No, pisó mal. Muy bien, pisó mal. Bien. Doctor Chimbo. Bueno, como está Elizabeth, entiendo que su esposo de 65 años, al realizar este esfuerzo, al pisar mal, que tratamos de interpretar como que sufrió un resbalón y una torsión, presentó un esguince lumbar. Es lo más frecuente. En personas de 66 años, en personas de este grupo etario, es frecuente, igual que el resto del 70% de la población, que existan problemas subyacentes degenerativos en las articulaciones vertebrales. Trato otra vez de inferir qué puede provocar el dolor en este paciente que no ha examinado y entiendo o infiero, sí, que puede ser un dolor facetario, ¿sí? Al resbalar, al hacer el movimiento de hiperextensión lumbar, estamos forzando las articulaciones posteriores de la columna, ¿sí? Las vértebras se unen a través de tres articulaciones. Por delante, los discos intervertebrales, los grandes y famosos discos lumbares, y por detrás, dos pequeñas articulaciones que unen a las vértebras. Son muy pequeñas y absorben toda la energía y la carga en la hiperextensión. Es muy frecuente el dolor facetario lumbar, antes que el dolor discal, antes que el dolor radicular. Un dato importante, el 70% de la población mundial está estudiado, estudios hechos con resonancia magnética en 3,000 personas que no tenían síntomas lumbares encontraron entre un 64 y 72% de estos pacientes hallazgos degenerativos, discos negros, protrusiones, hernias, vértebras anómalas. Si este 70% de la población mundial sufre eventos como el que nos comenta la señora, no tiene buena musculatura, hace cargas en una manera no permitida o no saludable, no recomendable, es muy probable que lastime estas facetas articulares. El dolor facetario lumbar es el que más frecuentemente provoca incapacidades. El dolor lumbar es responsable, es el primer responsable del ausentismo laboral. Entonces, el que más frecuentemente provoca esta situación es el dolor facetario, había que enfocar desde ahí el asunto. Claro, y bueno, y pues como ya lo hemos comentado previamente, en función de esto, pues, ya hay lo que corresponde es que su esposo, mi querida amiga, pues, reciba una evaluación especializada para, en función de eso, recibir ya la recomendación específica de cuál sería el manejo, no solamente, pues, farmacológico si es necesario, sino también, pues, de las recomendaciones generales, en función de qué tipo de aspectos o cuidados debería tener en particular. Y veo que el doctor me quiere mencionar algo más, pero también me están diciendo que hagamos un corte. Así que, ¿qué le parece, doctor Chimbo? Si al regresar de esta pequeña pausa, pues, usted nos sigue comentando en relación a esta consulta que nos hizo nuestra amiga de Esmeraldas. Así que, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. No se vayan. Vida Mejor Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre los padecimientos de la columna vertebral y las alternativas terapéuticas para las mismas, en compañía del doctor Raúl Chimbo Jurado, él es especialista en traumatología y ortopedia. Y antes de contestar esta llamada que tenemos en este momento en espera, el doctor Raúl quería, pues, hacer una mención en relación a la consulta anterior que nuestra amiga de Esmeraldas nos hizo, pues, sobre un tip para el manejo del dolor agudo de espalda. Con la intención de darle una respuesta a Elizabeth y que pueda empezar el manejo del problema de su esposo, es decirle, ¿qué hacer con el dolor lumbar agudo? Primero, determinar si este dolor lumbar es inflamatorio o es por contractura muscular. Generalmente, el inflamatorio se presenta por trauma directo o por movimiento constante. No es el caso, el caso más bien parece ser una torsión. Entonces, el dolor es por contractura muscular. Cuando el dolor es por contractura muscular es preferible el calor local húmedo, además, relajantes musculares y analgésicos. Cuando el dolor, en cambio, es inflamatorio, como les mencioné, por trauma o movimiento constante, ahí sí se usan más bien antiinflamatorios y hielo local. El hielo local en el dolor por contractura muscular contractura más y genera dolor. Ok. El calor local en el dolor inflamatorio dilata los vasos e inflama más. Entonces, mucho ojo en cuándo usar calor y cuándo usar frío. En el caso de ella, del paciente, del esposo de Elizabeth, sería calor local húmedo, reposo, relajantes musculares, el reposo no más de cuatro días, todo el dolor lumbar se autolimita en seis semanas y el 70% de estos en las primeras tres semanas. Si pasa de ese tiempo, es ya necesario una atención especializada. Correcto. Bien, ahora sí, vamos a atender a esta persona que nos está gentilmente esperando en la línea telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Landíbal. Muchas felicitaciones por el programa muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Chimpu. Mire, hace un año me hicieron un... Bueno, yo me fui a Cerveira al hospital porque tenía un dolor en el cuello. Me diagnosticaron artrosis cervical, pero el doctor, el neurólogo que me vio me dijo que tengo descalcificación en la columna. Entonces me mandó donde otro médico allí mismo para que me dé el diagnóstico final. Y el otro médico me dijo que sí, que hay descalcificación, pero que no es mucho, que para mi edad es normal. Tengo 76 años, ya 76, aunque por la voz no parezca, ¿no? Bueno, tengo 76 y me dijo que no es mucho, que para mi edad es normal. Y me mandó una terapia para la artrosis y no me duele nada la columna, para nada me duele. Ahora, ah, me mandaron a caminar, yo camino y soy delgada, toda mi vida he sido delgada, pero delgada normal, ¿no? Bueno, yo quisiera que el doctor me aconsegue porque como ya tengo, pues, 76 años, no sé cuántos años me voy a vivir, no sé hasta qué punto voy a tener descalcificada la columna, aunque dicen que es normal. Y tengo osteoporosis ya. Ok, ok. Bueno, yo quisiera que me aclare, siempre es buena otra opinión. Muy bien. Es muy interesante. Por supuesto. Son muy interesantes las opiniones del doctor. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a usted, mi querida amiga. Doctor Chimbó. Bien, toquemos nuevamente el tema del envejecimiento. Todos cumplimos un ciclo y después de los 45 años está reportado que ya presentamos cambios degenerativos. Muchos los tenemos antes como canas, como úlceras o problemas gástricos, como arrugas más marcadas en la piel. Todo el cuerpo se va degenerando, va envejeciendo. Asimismo, los huesos se van desmineralizando, que es la osteopenia y en casos más avanzados la osteoporosis. Y las articulaciones también se van degenerando, como es la artrosis. Entonces, tener un grado leve o moderado de artrosis y osteopenia en pacientes mayores de 50 años es bastante frecuente. Raro sería que una chica de 15, 20 años me consulte por osteopenia, osteoporosis o artrosis. Tiene que tener una causa diferente. Cuando es degenerativo, cuando es por algo progresivo en el cuerpo, sí, tiene que manejarse de una manera específica de cada paciente. No podemos hacer una receta única, pero ¿qué le puedo recomendar con los datos que me da? Mantener peso bajo. Mejorar la musculatura abdominal, lumbar, pélvica y dorsal. Hay esquemas que se los puede enseñar un fisiatra, un rehabilitador, un terapeuta. Pero también en este mundo moderno podemos tener acceso a protocolos, esquemas o pautas de ejercicio, como lo que muy frecuentemente le recomiendo a los pacientes, que son los ejercicios de Williams y los ejercicios de McKenzie. Podemos googlear y ver esas recomendaciones. Eso lo hacemos apenas ya no tengamos dolor, como es la fase en la que se encuentra la señora. Cuando hay dolor, el manejo analgésico, evitar los esfuerzos que lastimen la espalda y hay una serie también de recomendaciones de cómo cuidar la espalda y evitar que la columna se enferme, que también lo pueden buscar, que es higiene de columna y escuela de columna. Le va a enseñar cómo sentarse, cómo coger un peso desde el piso doblando las rodillas, cómo transportar un peso, no hacerlo despegado del cuerpo, sino bien pegado al cuerpo, cómo cargar un niño, hasta cómo lavarse los dientes, cómo dormir para hacer las distintas actividades del día sin lastimar la espalda. Higiene de columna. Higiene de columna, pautas muy puntuales. Y escuela de columna ya hábitos de cómo hacer las distintas actividades del día sin lastimar mi espalda. Una vez que no hay dolor con este reposo de esfuerzos, higiene de columna, escuela de columna, y el tratamiento de los síntomas, solo de los síntomas, podemos llegar a una fase sin dolor y empezar la rehabilitación. Si el paciente por su enfermedad artrósica degenerativa o la que tenga, no supera el dolor en el tiempo que establecemos, que no puede ser mayor de tres o seis semanas, tenemos que ya hacer algo más agresivo. Por ejemplo, mínima intervención. Ok. Interesante. Doctor Chimpo, tenemos otra llamada. Otra llamada, bienvenida. Ha sido un éxito el tema de hoy. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. ¿Cómo podemos ayudarle? Mándole de la tacunga, por favor, una preguntita para el doctor. Encantado, dígame. Tengo un hijito de 19 años, hemos hecho deporte, él sabía practicar downhill, ciclismo de montaña. Ok. Pero últimamente está, será un año, dos años, tiene dolor de la rodilla, alrededor de la rodilla, pero dice que no es dolor así como de esguince, nada de él, sino que hace como que le quema, como que le arde. Ok. Entonces, quisiera ver el doctor cómo me pueda y ahora en el sentido qué opinión tiene de él. Por supuesto, y el doctor Chimpo, inmediatamente después de esta pequeña pausa, va a contestarle su consulta. Así que no se vayan, mi querido amigo. De seguida regresamos. De seguida regresamos. De seguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre los distintos padecimientos de la columna vertebral y sus opciones terapéuticas en compañía del doctor Raúl Chimpo. Al finalizar el bloque anterior, un amigo televidente nos estaba consultando en relación a un padecimiento que su hijo de 19 años y que practica ciclismo de montaña, pues tiene que, no en relación a la columna, sino a sus rodillas. Aparentemente, pues tiene un dolor que lo refiere más como un ardor alrededor de las rodillas y pues él quería saber la opinión de nuestro especialista invitado. Así que le doy la palabra al doctor Chimpo. Bueno, respondiendo a la inquietud con los datos que tenemos, un paciente joven, activo, deportista y practica un deporte que usualmente no es de impacto, pero en el caso del ciclismo de montaña sí hay impactos, sí hay torsiones, sí hay esfuerzos y exposición o riesgo de caídas que sí transmiten traumas indirectos en la articulación. Lo que más frecuentemente vemos en ciclistas y ciclistas de estos que hacen alto esfuerzo es un dolor en la articulación patelofemoral. Habría que ver la causa del dolor patelofemoral. Si es esta conducta que él manifiesta, hay que determinar qué está causando esta hiperpresión, este roce cruento entre el fémur y la rótula que está inflamando o está lesionando la región. También puede haber problemas tendinosos periarticulares como lo que mencionamos en la otra ocasión, pero en este caso por situaciones de estrés, trauma o fatiga y sobre demanda de estas estructuras musculares y tendinosas. Y en este caso estaría recomendado descansar la articulación, o sea que deje de estar, digamos... Sí, en este caso sería un tema inflamatorio, en este caso sería así conveniente, antiinflamatorio, sería bueno algo de reposo, hielo local y valorar qué tan limitante es la situación. En base a la limitación, en base al examen físico, podemos determinar si es necesario profundizar exámenes. A veces no es necesario en todos los pacientes con dolor de articulación hacer radiografías y resonancias, basta un buen examen físico para determinar si tengo que profundizar aún más mis investigaciones para llegar a un diagnóstico y también un tratamiento específico puntual. Es lo que le podría responder con esta información que nos da. Sería necesario un examen apropiado en un tiempo oportuno. Ok, muy bien. Doctor Raúl, entonces ya estamos en los últimos 15 minutos, ha sido un éxito el programa y justamente detrás de cámaras lo estaba comprometiendo para en un futuro otro programa dedicarlo también a la columna y justamente a dar todas estas recomendaciones en relación a la higiene y la escuela de columna, que pues como usted bien lo dice es muy importante que sobre todo los padres de familia conozcan antes del inicio de clases aquí en la costa, dado que usted mencionaba que el uso de la mochila y demás también pueden provocar ciertas situaciones que generan dolor y que son motivo de consulta para su especialidad. Tenemos otra llamada. Muy bien, mi amiga. Así que vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuenta, ¿de dónde nos llama y cómo podemos ayudarla? De Guayaquil mismo. Sí, mire, yo tengo ya escoliosis, me dijeron que de nacimiento. Me he manejado bien con los ejercicios que los hago esporádicos, no los hago siempre. Tengo 70 años. Ya, mi pregunta es, ¿puede esa escoliosis lumbar afectar a la cervical? Porque el año pasado tuve unos mareos fuera de lo común y cuando hice la consulta, me dijeron que fue una contractura muscular en la cervical y tengo miedo a que vuelvan a venir. Ya me pasaron con analgésicos, pero esa es mi pregunta. O sea, ¿tengo que controlar bien este asunto de mover bien la cabeza para que no vuelvan? Sí tengo preocupación. Esa es mi pregunta y gracias por todo esto que nos ayudan en nuestros males. Dios los bendiga. Muchísimas gracias y gracias por confiar en nosotros además. Y bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Sí, una que nos permita también tocar otros temas, tratando de ser puntuales. Habla de escoliosis desde el nacimiento. Bueno, tiene que, basándome en ese diagnóstico y partiendo de esa realidad, sabiendo que ya es una escoliosis congénita, hay una alteración entonces desde que nació que está favoreciendo o está permitiendo esta torsión o esta curvatura anómala de la columna. Una escoliosis puede ser congénita, puede ser también idiopática, que es la que ocurre en la adolescencia, o puede ser la degenerativa o la escoliosis de novo que da en los pacientes añosos. Si ella menciona que es congénita, hay una variante anatómica que ha permitido esta torsión. Esta columna en una posición diferente a la anatómica, a la fisiológica, diferente a la que permite movimientos normales sin lastimar el resto del organismo, genera sobredemanda de articulaciones que están diseñadas o estructuradas para un puro tipo de movimiento. Con la escoliosis en distinta posición, este movimiento desgasta de manera asimétrica o fatiga o sobredemanda de manera asimétrica las articulaciones que están involucradas en los movimientos y pueden por esto degenerar unas y dejar sin trabajo a otras y favoreciendo la esclerosis o el endurecimiento y el deterioro de las articulaciones sobredemandadas y la falta de mineralización o el estiramiento o la deformidad de las estructuras que no están trabajando. Si no trabajan, no se mineralizan, no se fortalecen. Estas torsiones, esta anomalía anatómica que favorece la degeneración puede causar dolor lumbar artrósico. Habría que ver imágenes, el examen físico a ver qué tipo de molestia presenta, pero como lo ha mencionado la señora, cuando no hace ejercicio duele y es una realidad que vemos en la patología degenerativa de columna. La enfermedad degenerativa de columna ocurre por sobredemanda de las articulaciones porque el músculo no tiene la suficiente fuerza para movilizar su cuerpo o porque el cuerpo tiene un excesivo peso que no permite que la fuerza que tienen sus músculos lo movilicen y absorbe todo este trabajo, toda esta energía, la articulación más fatigada que es esta articulación de la columna y sobre todo esta articulación de la columna que está deformada por la escoliosis y degenerada por su desgaste o su fatiga. Entonces, esta articulación que está, además de en una posición anómala, además de degenerada, además de inflamada, no tiene ayuda de sus músculos para su movimiento, se inflama, duele y se degenera más. Entonces, primero, fortalecimiento muscular, abdominal y pélvico, ejercicios, ejercicios de Williams, ejercicios de McKenzie y hacer como una nueva religión, hacer ejercicios todos los días, no para fortalecerse hasta hacerse musculoso, no, para mantener un tono muscular abdominal, lumbar y pélvico que le ayude a la columna en su movimiento. Cuando cargamos un peso solo nos cuesta mucho trabajo. Si lo hacemos entre cuatro, lo hacemos con más facilidad. Fortalecimiento muscular de abdomen, pelvis, espalda alta y baja. ¿Y en relación al tema de la cervical que ella decía que se produjo este mareo y todo lo demás? Aquí sí, este tema del mareo, hay que distinguir entre mareo y vértigo. La señora debe distinguir si siente que es la habitación la que se mueve o si siente que es ella la que pierde el equilibrio. Cuando es vértigo, es más frecuentemente el origen en el laberinto, lo tiene que estudiar el otorrino. Y también hay especialidades como el neurólogo que debe estudiar este tipo de pacientes. Es un área compartida. Muchas veces nos llega ya el traumatólogo, la paciente con mareo o vértigo, que ha sido estudiada por el neurólogo y el otorrino laringólogo, para encontrar si hay alguna alteración en su columna cervical que esté obstruyendo o esté limitando la circulación a través de la arteria vertebral que pasa entre estas y complicando el problema del mareo y vértigo. Pero como menciona, espontáneamente se dio, entonces no creo que sea un tema de origen cervical que son más permanentes. Debe ser algún problema de otorrino o de neurológico. Es decir, haciendo referencia a lo del otorrino, es porque nuestro oído en el interior posee el órgano que es uno de los responsables de que nosotros tengamos conciencia de nuestra ubicación, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando este se altera por alguna situación, muchas veces sufrimos de estos vértigos que, a diferencia del mareo, el vértigo es cuando tú sientes que todo lo que está a tu alrededor gira, ¿verdad? Ese es el vértigo. Mientras que el mareo es algo que todos nosotros hemos sentido en alguna ocasión cuando vamos de pasajeros en algún vehículo, ¿verdad? Entonces, a veces puedes también estar acompañado de alguna molestia como náuseas. También preguntó si la columna cervical se afecta por problemas de la columna lumbar. Y si cambios estructurales mayores en la columna, sea dorsal, lumbar o cervical, obligan a cambios estructurales también adaptativos en la columna que está aparentemente sana. La idea es mantener lo que se llama el balance sagital. El balance sagital permite que la mirada siempre esté hacia el horizonte. Cuando tiene un problema lumbar que aumenta el ángulo de la columna lumbar, el cuerpo solito busca la manera de reorientar la mirada al horizonte. Cuando hay un problema dorsal, por ejemplo, como la osteoporosis, que favorece la cifosis o el encorvamiento de la columna dorsal, el cuerpo mismo busca el organismo de manera automática, balancear y reestablecer la mirada al horizonte. Entonces, esta cifosis o esta curvatura dorsal obliga a una hiperlordosis cervical y una extensión del cuello para mantener la mirada hacia el horizonte. Es algo más bien adaptativo. Ok. Bien, doctor, tengo entendido que tiene que hacer una mención de... Sí, me pidieron hacer una mención a propósito del Día Mundial de la Salud, que es este 7 de abril. La Seguridad Social y todas sus unidades harán un evento, una feria, en el Hospital Teoro Maldonado Carbo, este 8 de abril, este lunes 8 de abril, a las 10 de la mañana. Están todos invitados. Habrán varios temas. Se difundirá lo que está haciendo la Seguridad Social en el medio y que con mucho esfuerzo se trata de servir a sus derechohabientes de una manera integral con lo que cuenta la institución. Perfecto. Muy bien. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy y pues como lo habíamos mencionado tienen que nuestros amigos estar atentos porque pues ya hemos comprometido al doctor Chimbo a que nos acompañe en una futura ocasión para pues hablar específicamente de todas estas recomendaciones de cómo pues en este caso ya prevenir los distintos problemas de espalda que se pueden generar sobre todo por malos hábitos. De ahí la importancia de educarse y de conocer algunos tips, algunas recomendaciones de sobre todo posturales y de pues en el momento que necesitamos hacer ciertos movimientos como hacerlos de manera adecuada. Así que estén atentos que en un futuro programa pues lo volveremos a tener nuevamente al doctor Chimbo y aprovecho pues a reiterarle nuestros agradecimientos. Ha sido un placer. A usted gracias. Y qué bueno tener la oportunidad de desmitificar, la oportunidad de informar sobre enfermedades que son frecuentes en la comunidad y que la cultura general o el conocimiento del medio o lo que nos dicen los amigos no nos dejan tratar adecuadamente a las personas. Tienen información equivocada, muy arraigada en su conciencia que tenemos que manejar. Desmitificar los problemas que generan dolor lumbar. Evitar también ese miedo absoluto que se tiene a la cirugía de columna. La cirugía de columna es muy beneficiosa cuando está perfectamente indicada. Hay indicaciones específicas y puntuales de cirugía de columna que tenemos que cumplir y todos los recursos de tratamiento no quirúrgicos antes de esta. De esto también me gustaría algún rato conversar con ustedes. Por supuesto que sí. Así que ya sabe, usted está cordialmente invitado a acompañarnos nuevamente. Gracias. Esta es su casa. Encantado. Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde al episodio de hoy y quieren ver el reprise, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Así que nuevamente pues les agradezco su compañía, su confianza en nosotros y me despido. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!